Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como es hecha en los cielos, así también sea hecha aquí en la tierra. Ahora, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Los misterios del Padre nuestro, toda la Biblia está encerrada en el Padre nuestro, es una oración teológica, es una oración escatológica. Está encerrada la doctrina del milenio, la vuelta de Cristo, la adoración, las prioridades, los misterios de la Trinidad, el origen del género humano, nuestra verdadera identidad, el origen del universo, todo está contenido en esta oración, la prosperidad. Por lo tanto, pido la máxima atención, los misterios del Padre nuestro. Digan todos conmigo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Vamos a examinar la palabra Padre, y vamos a descubrir misterios insondables. Primeramente ustedes, primeramente ustedes deben saber, que no fue tu padre que te engendró, ni tu madre. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces los lectores, necesito un lector más acá, porque vamos a leer bastante, para que no se sobrecarguen las personas. Una persona más, una persona más, para leer, rápidamente con su Biblia. Lease entonces usted en Mateo, capítulo 23, versículo 9. Y usted léase en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. Y usted léase en Malaquías 2, 10. Tú vas a leer en Isaías, 63, 16 y 64, 8. Usted va a leer en Mateo, capítulo 5, versículo 16, 45 y 48. Luego se pasa para el 6, 1, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 8, 6, 9, 6, 14, 6, 15. Luego se va para el 7, 11 y 7, 21. Luego seguimos con el 10, 20, 10, 32, 10, 33. Y seguimos con el 11, versículos 25, 26 y 27. Y el 12, los últimos cuatro versículos, luego el 13, 43. Entonces debe saber que no debe cerrar la Biblia en San Mateo, porque vamos a leer bastante. Y tú vas a leer en el Salmo 100, versículo 3. Y en el Salmo 139, versículo 13. Y en el Salmo 71, versículo 6. Y en el 22, capítulo 31, versículo 15 y 33, versículo 4. Todos estos pasajes nos hablan del Padre y muchos otros. Jesucristo nos reveló la existencia del Padre. Los judíos estaban redondamente equivocados. Pensaban que no existía el Hijo. Y adoraban al Hijo como si fuera el Padre. Sin embargo, a quien adoraban era al Hijo, no al Padre. Ahora el Hijo nos revela que tiene un Padre. Es al revés. Vamos entonces para San Juan 1, 18. Un extra. Nadie conoció al Padre sino al Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es interesante esto. Muy atentos. Jesucristo nos habló de su Padre en muchos pasajes. San Juan 5, 16. Es usted que tiene San Juan 5, 16. Tiene que leer rápido. Llegamos a Mateo 5, 16. Hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Gracias. 48. Y seguimos con el Padre. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Seis, uno. Y seguimos con el Padre. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Seis, cuatro. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve lo secreto y tu Padre que ve lo secreto y lo confesará en el público. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. Eh, verso ocho. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Nueve. Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora vamos para el 7.11 Si vosotros siendo malos Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Verso 21 No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos inmediatamente ahora para el 10.20 No sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Vamos, lea. Porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Verso 29 es el versículo que yo uso para viajar de avión. Con ese versículo no da miedo porque dice que ni un pájaro cae si el Señor no lo permite. No se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que cuando suba al avión dice este pájaro no cae si Dios no lo permite. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué les parece? 32 y 33 los que se avergüenzan de Cristo los que no predican el Evangelio ya no van a la calle a los desfiles el Señor se avergonzará de ustedes. Lea. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué te parece? Atención ahora. Nadie puede conocer al Padre si el Hijo no lo revela. Los solos Jesús están completamente equivocados. Muy fuera de lugar. Vean este versículo. Mateo. 11. 25 al 27. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí Padre, porque así te agradó. Dos veces ya dijo la palabra Padre ahí. Ahora viene la tercera. Todas las cosas me fueran entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y atención ahora. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué te parece? Solo a quien el Hijo revele puede entender el asunto del Padre. ¿No es fantástico? 13.43. Cuando el espíritu inmundo sale de... No, eso no es 13.43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 16.16. Pedro, mi Padre te lo ha revelado, no carne ni sangre, que yo soy el Hijo de Dios. Lea. Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué más? Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta cómo se puede enganar al Padre después de tantas veces en la Biblia? Seguimos con el Padre. Mateo 18. Versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que la gente se condene. Tenemos que predicar. Verso 10. Seguimos con el Padre. Mirad que no menospreciéis a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo dicen que el Padre no es una persona, que es nada más que un título? Ahí dice que tiene rostro y que los ángeles lo ven. Léalo de nuevo. Mirad que no menospreciéis a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué te parece? Así que es una persona y los de limpio corazón lo verán. ¿Atentos ahora? Váyase inmediatamente ahora para San Juan. Capítulo 1, versículo 14. Usted misma. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y libertad. Seguimos con el Padre. Verso 18. Él revela al Padre. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué les parece eso? Ahora Dios busca adoradores. Capítulo 4, versículo 23. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué les parece? ¿Qué más? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es conocer la Biblia? Que parecían tonteras cuando les dije esas chorreras de versículos. ¿Eh? No es jugarreta. Seguimos con el Padre. Le hace San Juan. Capítulo 5, versículo 27 en adelante. Y ahí encontramos muchas veces al Padre. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. Usted está leyendo en el 5, 27. Entonces le hace el 5, 17 en adelante. De allá vamos a partir. Y Jesús le respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué les parece? Cuando crearon la mujer, ¿no? No han podido descansar hasta ahora. Léelo de nuevo. Y Jesús le respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque cuando creó al hombre, descansó. Siga leyendo y seguimos con el Padre. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía, que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Continúe y seguimos con el Padre. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo. ¡Momento! ¿Ustedes creen ahí que está diciendo que el hijito hace lo que hace el papito? No quiere decir eso. Quiere decir que así como el Padre resucita muertos, salva y perdona, y es Dios, el hijito hace lo mismo también, porque es igualmente Dios, igual que el Padre. Siga leyendo y va a comprender eso. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Se da cuenta que son igualitos en poder y en divinidad? Sígala leyendo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Escucharon eso? Que lo adoren igualito como honran al Padre, no menos. Sí, qué cosa linda. Repita eso último. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, ¿qué te parece eso? Testigo de Jehová, que dice que Él es menor, que Él dijo que no era bueno, que es creado, que es engenrado, que se cansaba, que no sabía el día y la hora. Léalo de vuelta. Está el mismo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Al mismo nivel, como Dios exactamente igual es. Léase Filipenses, y usted manténgase allí. Capítulo 2, Versículo 6 y 7, es igual al Padre. Vamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué más? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa aquí aferrada. Dice que no menor, igual, igual. ¡Qué precioso! Seguimos entonces con San Juan. Capítulo, siga leyendo usted ahí de corrido, porque hay mucho todavía, hay camino para seguir. Pero váyase inmediatamente para San Juan, capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué le parece? Esta es la voluntad del Padre, eso lo vamos a explicar después cuando hablemos sobre hágase tu voluntad. ¡Qué lindo! Ok, seguimos. Algunos dicen que el Padre no existe. Lea usted San Juan, capítulo 14, versículos 8, 9 y 10. Y tú te vas para Juan 1, versículo 18, 5, 37, 6, 46, y primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, y tú te vas para Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, y 5, versículo 20, y 2, versículo 3, y 2, versículo 13. Y luego se va para el 2, versículo 15, y versículo 16, 17, y 18. Y tú vas a leer, hermana, en Éxodo 33, versículo 11, versículo 20, y luego te bajas para el 24, 9, 10, y luego te bajas para número capítulo 12, versículo 1 al 8. Y tú vas a leer, hermana, en Juan, versículo, capítulo 15, versículo 8, y también el 17, verso 1, el 17, verso 4, el 17, verso 11, y el 17, verso 21, y se baja para el 14, 3. Ok. Seguimos con el Padre. Los solos Jesús enseñan que el Padre no existe. Vamos a ver ahora cómo se las van a arreglar con estos pasajes que vamos a leer. Pregúntale, ¿cómo te convertiste? Me entregué a Cristo. Estás equivocado. Sí, me entregué a Cristo. Estás equivocado. No sabes ni cómo te convertiste. Léame Juan 6, 44, un extra. Nadie viene a Cristo si el Padre no le trae. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Verso 65, y dijo, por eso es, he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, ¿cómo pueden negar al Padre? ¿Cómo pueden negar el puente si después que pasó por él? ¿Te das cuenta que está mal? ¿Por qué nosotros somos trinitarios? Leas el 8, 16. No soy yo solo, soy yo y mi Padre. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió, y el que me envió, el Padre. ¿Qué te parece? San Juan 14, verso 8. Allí dice que no hay Padre, que el Padre es el mismo Hijo. Es aparentemente lo que dice. Sí, 14, 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? ¿Muéstranos el Padre? Siga. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué tal? Eso demuestra entonces que Él no es el Padre. Si yo tengo una esponja y la meto al agua, ¿dónde está la esponja? En el agua y ¿dónde está el agua? En la esponja. Pero la esponja no es el agua y el agua no es la esponja. Si yo tengo un fierro y lo meto al fuego, el fierro está en el fuego y el fuego en el fierro, pero el fierro no es el fuego y el fuego no es el fierro. Así el Hijo está en el Padre y el Padre no es el Hijo, pero el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. ¿Por qué el Hijo no es el Padre? Porque al Padre nadie lo ha visto y al Hijo lo vieron y le pegaron. Juan 1, 18. A Dios nadie lo vio jamás. 6, 46. Primera de Juan 4, 12 y Primera de Timoteo 6, 16. Éxodo 33, 11, 33, 20. 24, 9, 10. Y Deuteronomio, digamos, número, capítulo 12, verso 1 al 8. No se olvide. Vamos. También el Padre que me envió ha dado de timones de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿Sabes cómo que nunca habéis oído su voz? Ahora les voy a mostrar tres veces en que la voz de Dios se habló. El Padre. Usted mismo. Mateo 7. Pero ya que está cerca y leas de San Juan. San Juan 12, 20. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre ya que no lo quieren glorificar. Glorifícate tú solo. Lea. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, ¿cómo dice que nunca el Padre habló? Nunca escucharon su voz. Y ahí dice que la escucharon. ¡Siga leyendo! Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había... Y habían oído la voz. Que le parece como hay que mirar la Biblia, ¿eh? Siga. Y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel que le ha hablado. ¿Qué más? Respondió Jesús y dijo no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de vosotros. ¿Qué te parece lo interesante de la vocecita esa? Que nadie escuchó su voz. ¿Veo cómo hay que leer la Biblia? Y yo les he traído este tesoro escrito y no hacen caso. Lo voy a tener que llevar de vuelta para Estados Unidos. ¿Qué les parece como si supiesen todo que no necesitan aprender nada? No se sabe ni limpiar la nariz todavía. Vamos a ver. Nadie ha visto al Padre. la voz se escuchó en Mateo 17 versículo maldito Mateo 3 17 16 y 17 lea. Y usted va a leer en Mateo 17 versículo 5 lea. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Ahí está Jesús. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y ahora habla el papá de arriba. Y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué te parece como que nunca se escuchó la voz del Padre? Ya llevamos tres veces ya 17 es 5 mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oído. Dice que Jesús hablaba con el estómago este es mi hijo amado que era ventíloco es el Padre mi hijo que habló desde arriba pero entonces como Jesús dijo que nunca le hace San Juan 5 versículo 37 que nunca se escuchó su voz y ahí tres veces ya vimos que la escucharon también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto se dan cuenta mi hijo como es la ignorancia tan terrible nunca habían oído su voz claro que no porque por más que habló no la escucharon no le hicieron caso no lo obedecieron no oír quiere decir no obedecer denle un aplauso a Jesús interesante Jesucristo no es el Padre porque el Padre nadie lo ha visto primera de Juan 4.12 primera Timoteo 6.16 éxodo 33.20 vamos uy ustedes serían buenos para mandarlos a buscar la muerte el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver se da cuenta que al Padre no se le puede ver si usted ve al Padre se desintegra se hace polvo desaparece del mapa se desmoleculariza se desatomiza desaparece porque es mucha gloria señor yo quiero ver tu rostro le dijo Moisés nada menos que Moisés un hombre lleno de los más poderosos que han existido y Dios le dice no puedes ver mi cara porque no me verá hombre y vivirá 33.20 éxodo repítalo 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 pero como dice que Moisés hablaba cara a cara con él verso 11 y hablaba Jehová Moisés cara a cara y entonces como que nadie lo podía ver bájese para el 24, 9 y 10 24, 9 y 10 éxodo 24 no, no, no ahora éxodo 24 claro verso 9 y verso 10 y sin olvidarse de números capítulo 12 verso 1 al 8 9 y subieron Moisés y Aarón Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies ¿cómo que nadie lo vio? se dice que lo vieron siga y había debajo de sus pies como un embaldosado desafiro semejante al cielo cuando está sereno ¿qué más? más no tendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron ¿se dan cuenta que se puede ver a Dios y comer y beber? para los que me critican que estoy tomando té comieron y Dios no es religioso den un aplauso al Señor Él es vida ¡aleluya! y comieron y bebieron cuando lo vieron no se pusieron a ayunar así que podría reclamar todavía los huevos fritos acá y el pancito ¿quiere más? vamos a ver entonces este asunto del Padre por varios ángulos seguimos con el Padre San Juan 14 ¡ah! momento 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 ¿cómo es eso? si dicen no podrán ver mi rostro y Moisés hablaba con él cara a cara léame números capítulo 12 1 al 8 María y Aarón hablaban contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita ¿qué le parece? comenzaron a criticar al pastor de la iglesia y esto que era la hermanita del pastor imagínense cómo serían los miembros de la iglesia se casó con esa negra y él es rubio que no importa si los gustos son gustos y ahora vean que Dios la castigó y ahí empezaron a sacar lo del corazón si solo Dios habla con Moisés también habla con nosotros y allí empieza mi forma nuestra iglesia lea siga leyendo y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová no ha hablado también por nosotros ahora ya nada tiene que ver el caso de la negrita ahora están metiendo la parte ministerial siga y lo oyó Jehová y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra y dice cómo sería de manso que el mismo escribió que era tan manso siga luego dijo Jehová a Moisés a Arón y a María salid vosotros los tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Arón y a María y salieron ambos y él les dijo oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profetas de Jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él en sueños en visiones no más a los del montón pero con mi siervo Moisés la cosa es diferente cara a cara habla conmigo como que una persona habla con otra siga leyendo no hacía mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras ¿qué le parece así? pasa a veces que algunos piensan que son más que el pastor de la iglesia y ya quieren revelarse no mi hijo la iglesia está bonita así porque el pastor tiene una unción especial métase usted a pastorearlo y se va al suelo con todos sus sueñitos momentito Moisés tiene una unción especial con el montón naulacino pero con él no siga leyendo y verá la apariencia de Jehová y verá la apariencia de Jehová y como dice que nadie lo veía siga ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? escuchaste chismoso que te lo criticas al pastor chismoso ¿no tienes miedo? quedó leprosa por chismoso por criticar al pastor siga leyendo y siete días no pudo venir al templo entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Arón a María y aquí que estaba leprosa ¿qué más? y dijo a Arón a Moisés ah señor mío no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado ¿qué más? no quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne entonces Moisés clamó a Jehová diciendo te ruego Dios que la sanes ahora respondió Jehová a Moisés pues si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por siete días sea echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación siete días leprosa por chismosa ese mismo castigo habría que darle a todos los chismosos de la iglesia y a las chismosas que quedasen leprosos siete días pero no se puede porque tendríamos que cerrar la iglesia siete días todos leprosos y el que no tenga pecado que tire la primera piedra todos se fueron solo uno y le tiró la piedra y usted no tiene pecado no dijo yo soy el marido historia paralela no la busquen en la Biblia cuántos hayan interesantes lo que están escuchando se dan cuenta que no habíamos tomado el Padre Nuestro así antes en las otras predicaciones es profundo pero no han visto Tajo todavía solo rasguño muy atentos cuando dice que hablaba Moisés cara a cara no hablaba con Jehová Padre hablaba con Jehová Hijo porque los Jehová son dos Jehová Padre y Jehová Hijo les voy a mostrar que los dos se llaman Jehová léase otra vez Éxodo 33 léase del versículo 15 en adelante y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí ¿qué más? ¿y en qué se conocerá aquí que haya gracia en tus ojos y yo y tu pueblo sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra y Jehová y Jehová dijo a Moisés ¿quién le dijo a Moisés? Jehová escuchen ahí que Jehová es Jehová Padre siga también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre ¿qué más? él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria a Jehová le dijo a Jehová Padre ¿y qué más? y él le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de Jehová y dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá ¿se da cuenta? sin embargo Moisés hablaba con Jehová verso 11 y hablaba Jehová Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero ¿se da cuenta que los dos se llaman Jehová? ¿quedó claro o no quedó claro? pero tienen que entender y pensar y estar atentos no estar pajareando por allá y para acá mirando una lagartija por allá porque el hijo también es Jehová Romanos capítulo 9 verso 5 Tito 2 13 Apocalipsis 1 8 1 de Juan 5 20 y váyase para Mateo 10 30 y usted váyase enseguida para Filipenses 2 9 y 10 el hijo el hijo también es Jehová mi hijo y es Dios igualito vamos de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas se da cuenta es Dios entonces hablaba con Jehová Dios pero no Jehová Padre Tito 2 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo que te parece el apocalipsis fue escrito para que se sepa quién es Jesucristo la revelación de Jesucristo no del Espíritu Santo ni del Padre y ahí dice que es el todopoderoso 1 8 yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso el todopoderoso el todopoderoso dilo con ánimo el todopoderoso la parte más importante se la come léalo de nuevo yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso no el todopoderoso my goodness Cristo es Dios y el que no crea eso se condena si no creyera y que yo soy el yo soy es el yo soy cuando le dijo a Moisés ¿quién? si le digo ¿quién me mandó? dile el yo soy te manda y Jesucristo dice no creyera y que yo soy es el mismito ok bien muy atentos ahora digan todos ustedes conmigo ahora Dios es nuestro Padre porque nos creó Dios es nuestro Padre porque nos conserva vivos Dios es nuestro Padre porque nos adoptó vamos entonces a ver la escritura Job 31 15 y 33 4 salmo 139 versículo 13 y salmo 71 versículo 6 y salmo 22 versículo 9 y usted se va para Malaquías capítulo 2 versículo 10 y usted se va enseguida para el salmo 100 versículo 3 sin olvidarse de Deuteronomio capítulo 32 capítulo 32 versículo 6 digan Dios es nuestro Padre porque nos creó Dios es nuestro Padre porque nos creó vamos entonces para Job 31 15 el que en el vientre me hizo a mí no lo hizo a él y no nos dispuso uno mismo en la matriz 33 4 Dios nos hizo en el vientre mi hijo no fue el espermatozoide ni el óvulo el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida 71 6 acá 71 6 y 22 9 22 9 pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado no fue la partera porque si Dios no te engendra ¿qué partera te saca? leas el 23 9 de Mateo no llaméis Padre a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre que está en los cielos leas y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos ¿qué le parece eso? 32 6 deuteronomio así pagáis a Jehová pueblo loco e ignorante pueblo loco e ignorante ¿qué más? no es Él tu Padre que te creó Él te hizo y te estableció ¿qué te parece? 100 3 reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Malaquías 2 10 no tenemos todos un mismo Padre no nos ha creado un mismo Dios ¿qué te parece eso? ¿no es maravilloso? Isaías 63 16 64 8 y van a ver que Dios es nuestro Padre pero tú eres nuestro Padre si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce tú o Jehová eres nuestro Padre nuestro Redentor perpetuo es tu nombre 64 8 ahora pues Jehová tú eres nuestro Padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros ahora el que niega al Padre mi hijo es un anticristo primero de Juan capítulo 2 versículo 22 y primera de Juan capítulo 2 versículo 13 y primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 vea y tú lees Colosenses 2 2 vamos ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo ¿qué te parece así que los que niegan al Padre son anticristos? ¡uh! que cosa terrible usted mismo primero de Juan 1 3 lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo es verdaderamente no es tontería nuestra es real nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo no con uno solo no solo con el Hijo y no solo con el Padre somos trinitarios ¿quién más? capítulo 2 verso 13 os escribo esto a vosotros dos yo nomás obedezca dos trece os escribo esto os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio más fuerte os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre ¿qué tal habéis conocido al Padre? ¿no es fantástico todo eso? ok digan Dios es nuestro Padre porque no creo Dios es nuestro Padre porque Jesucristo lo dijo reiteradamente en muchas ocasiones Dios es nuestro Padre porque nos conserva vivos vamos a ver que Dios nos conserva con vida en el Salmo 104 versículo 28 y usted se va para Hechos 17 versículo 25 y usted se va para Malaquías capítulo 3 versículo 6 y usted se va para Lamentaciones de Jeremías capítulo 3 versículo 23 y van a ver que vivimos solo por la misericordia de Dios lea les das recogen abres tu mano se sacian de bien ¿qué más? escondes tu rostro se turban les quitas el hálito dejan de ser les quitas el hálito dejan de ser tu corazón comenzó a funcionar cuando no querías y va a parar cuando no quieras caballeros el hecho de estar vivo es un milagro divino nosotros los gorditos en cualquier momento podemos morir del corazón y los flacuchentos también no crean que no a ver niño a sentarse ya callado y ordenado el tío está enojado porque tu papá es hijo de Dios y yo también somos hermanos y como tú no te has convertido eres mi sobrino denle un aplauso al señor ok doscientas mil personas mueren cada día con setenta años usted tiene dos billones doscientos siete billones quinientos veinte mil respiradas gasto treinta y cuatro mil respiradas por día ¿cuántas le quedan? mi hijo con setenta años tiene veintisiete mil días de vida con ochenta tiene treinta y un mil días de vida nunca le yo en la biblia enséñanos a contar nuestros días agarré una computadora una calculadora la vida es cortita para morir solo se necesita estar vivo llámen al doctor ¿por qué? porque tendrás que morir en el hospital la cita con la muerte es allí cincuenta años atrás quienes vivían aquí en Valdivia ¿dónde están esa gente ahora? cometían los mismos pecados que tú cometes pensaban como tú piensas eran indiferentes como tú eres murieron lo mismo que decimos de ellos se dirá de nosotros ¿dónde estaremos dentro de cincuenta años más? ¿vale la pena servir a Dios o no vale la pena? denle un aplauso al señor entiende la vida es así muy bien continuamos Malaquías 3.6 porque yo Jehová no cambio por esto hijo de Jacob no habéis sido consumidos lamentaciones de Jeremías 3.23 nuevas son cada mañana grandes tu fidelidad no 3.23 3.23 entonces 3.22 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias ¿qué te parece? no hemos sido consumidos por su misericordia leanme Apocalipsis 20 verso 11 y asómbrense rápido cualquiera y vi un gran tono blanco y el que en él se sienta de cuya presencia desaparecieron los cielos y la tierra ¿qué más? lea 20 verso 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos vean ustedes el poder de Dios en un momento desaparecer el planeta entero el mundo entero el universo entero es nada más que un deseo y un plano congelado de Dios si es capaz de hacer desaparecer todo el planeta el cielo y la tierra cuánto más te puede hacer desaparecer a ti y a mí es por eso que debemos humillarnos es por eso que la soberbia es una estupidez Dios aborrece a los soberbios ok digan Dios es nuestro padre porque nos adoptó uno cinco efecios y usted se va inmediatamente para el salmo ochenta y dos uno y ochenta y dos y tú te vas para el Juan diez treinta y cuatro y tú te vas enseguida para segunda de Pedro uno cuatro y tú hermana te vas a ir para Juan dieciséis veintiocho Juan dieciséis veintiocho estamos en un proceso de crisis de identidad la ciencia llama este proceso de falta de identidad cosmos lumnes o soledad cósmica la gente no sabe de dónde viene ni a dónde va qué es lo que deben hacer qué es lo que no deben no saben si avanzan o retroceden se nos dice que somos gorilas evolucionados maestra venimos del mono no sé mi hija no conozco tu familia se dice que todo comenzó con una gran explosión hay más de cien teorías sobre el origen del hombre y del universo negando que hay un padre padre quiere decir madre también en último análisis padre es raíz es fuente padre es sepa padre es el start el switch el beginning el comienzo el inicio el número uno la raíz de todo eso es padre no te dejes engañar por los argumentos de la falsamente llamada ciencia vamos el penúltimo el penúltimo es el penúltimo es el antes del último no interesa el número oh Timoteo guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia porque es falsamente llamada ciencia porque para que una cosa sea ciencia tiene que ser comprobada cómete un limón una fruta verde y es amarga o ácida cómete otro y es ácida y amarga cásate y tendrás problemas con tu suegra vuelve a casarte y tendrás problemas con tu suegra eso es ciencia algo muy comprobado si es que tienen razón bueno que se hagan otro planetita que hagan una explosión y hagan un universo y mientras no lo logren me dejan a mí con mi biblia den un aplauso al señor raciocinio circular ¿qué significa eso? es un principio científico muy importante digan todos raciocinio circular ¿saben en qué consiste? miren ustedes en probar una tontería con otra tontería dicen que el hombre tiene cinco millones de años en la tierra ¿saben por qué? porque encontraron un hueso humano que tenía cinco millones de años ¿y cómo sabe usted que ese hueso tenía cinco millones de años? es que estaba arriba de una roca que tenía cinco millones de años ¿y cómo sabe usted que la roca tenía cinco millones de años? es que tenía un hueso humano que tenía cinco millones de años arriba ¿se da cuenta de la imbecilidad? gracias señor relojero dijo el jefe de la fábrica cuando salió jubilado ¿y por qué? porque por su relojito yo colocaba el pito de la fábrica no esté bromeándose yo colocaba el reloj por el pito de ustedes eso es raciocinio circular por no decir estupidez evolución ¿qué evolución? antes la gente era altibonita ahora es chaparrifea vivían novecientos y ochocientos años ahora no llegamos ni a cien no se lavaban los dientes y ahí están las calaveras con dientes los mares eran lindos y ahora están podridos que evolución nada los pájaros antiguos tenían veinte metros con las alas extendidas muéstrame ahora donde hay un pájaro tan grande pajarones hay pero hablar de evolución mi hijo es ir en contra de la segunda ley termodinámica cuando tu profesorcito te diga que evolución nada la segunda ley de la termodinámica que es una de las leyes científicas más modernas es la ley de la entropía que todo se oxida dice que la velocidad disminuye lo alto baja lo caliente se enfría lo nuevo se envejece entonces no hay evolución cada vez la cosa está peor la estatua tenía la cabeza de oro el pecho de plata el viento de bronce y las piernas de fior y de barro así que la cosa empeora no mejora entonces digan todos Dios es nuestro Padre Él nos creó somos hijos de Dios no somos gorilas somos diosecitos con minúscula no dioses con mayúscula como enseña la nueva era la nueva era la nueva era es una herejía diabólica que no es nueva era sino es requete vieja que el hombre es Dios y que no hay un Dios con mayúscula llamado Jesucristo ni Padre ni nada que todos nosotros formamos un solo Dios imbecilidad pura junte un millón de idiotas y no va a quedar uno inteligente junte un millón de ceros y no queda un uno junte un millón de cadáveres y no resucita ninguno somos diosecitos con minúscula salmo 82 verso 1 y 82 6 y Juan capítulo 10 versículo 34 y segunda de Pedro 1 4 listo para leer y Juan 16 28 no se olvide lea Dios está en la reunión de los dioses ¿en quién? en la reunión de los gorilas en la reunión de los dioses de los marcianos léalo de nuevo Dios está en la reunión de los dioses en medio de los dioses juzga verso 6 somos dioses mortales yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo quemar pero como hombres moriréis pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis ¿qué te parece? así que aunque seas diosesito hijo de Dios no tienes que necesariamente morir riéndote en la cama te pueden matar asesinar te pueden destrozar y puedes quemarte y ni un pelo de la cabeza de tu alma se quemará ¿están entendiendo? ok 10 34 Jesús les respondió Jesús les respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois pero fuerte yo dije dioses sois así que la gente entienda vamos Jesús les respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois ¿qué más? se llamó dioses se llamó dioses a aquellos a quienes no dioses se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada ¿te das cuenta? segunda de Pedro 1 4 por medio por medio por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegares a ser participantes de la naturaleza divina ¿qué te parece? no de la naturaleza de los monos ni de los perros ni de los lagartos sino la naturaleza divina esa es nuestra identidad Jesucristo la sabía 16 28 Juan él sabía de dónde vino y a dónde iba salí de mi padre vine a este planeta y ahora vuelvo a mi padre salí del padre y he venido al mundo otra vez dejo el mundo y voy al padre ¿te das cuenta que el padre nos enseña cuál es nuestra identidad? de dónde venimos y hacia dónde vamos maravilloso ok digan padre nuestro que estás en los cielos el padre nuestro caballero nos enseña muchas cosas primero nos enseña que las predicaciones pueden repetirse Mateo 5 1 y 2 y Mateo 6 versículo 9 y Lucas 11 versículo 1 y 2 y tú te vas enseguida para no vamos a cambiar porque ustedes son buenos lectores tú vas a leer Segunda de Reyes 19 y tú vas a leer en Isaías 37 y tú vas a leer en Mateo 5 1 y 2 y tú vas a leer en Lucas capítulo 11 versículo 1 y 2 y tu hermana vas a leer en segunda de Pedro 1 12 y tú mi hermana vas a leer en Mateo capítulo 6 versículo 10 muy atentos muy atentos todos digan conmigo el Padre nuestro nos enseña que las predicaciones pueden repetirse Jesucristo repetía sus predicaciones ¿qué es lo que dice Mateo 18 19 otra vez os digo quiere decir que yo lo había dicho otra vez esto es lo que uno lee y no entiende nada lean otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo quizás cuántas veces ya lo había dicho ahora les digo de nuevo otra vez pero uno no se da cuenta que está repitiendo y aunque les digo todavía no creen Pedro repetía segunda de Pedro 1 12 por esto yo no dejo de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad escucharon les voy a repetir aunque las requetes sepan porque son olvidadizos dan un diezmo en enero y se olvidan en febrero hay que recordarles refrescarles la mente con la misma pala se pueden hacer varios hoyos con la misma escopeta se pueden cazar varios pájaros no hay que cambiar de escopeta hay que cambiar de pájaro con la misma olla muchas comidas la olla vieja es la que hace la comida buena vamos a ver que Jesús repetía pero primero les voy a mostrar otra parte la Biblia usa la repetición segunda de Reyes es exactamente igual que Isaías 37 segunda de Reyes 1 19 1 Isaías 37 1 listo el micrófono vamos allá el 1 cuando el rey Ezequías lo oyó ¿dónde estás leyendo tú? 19 1 según de Reyes y usted en el micrófono para que la gente sepa Isaías 37 y tú según de Reyes 19 1 ya verso 3 para que le dijese así ha dicho Ezequías y acá el 3 los cuales le dijeron así ha dicho Ezequías el 6 allá y Isaías le respondió el 6 acá y les dijo Isaías el 8 allá y regresando a Rapsasés el 8 acá vuelto pues el Rapsasés el 10 allá así diréis a Ezequías el 12 allá acaso liberaron sus dioses el 12 acá acaso liberaron sus dioses a las naciones el 14 allá y tomó Ezequías las cartas el 14 acá y tomó Ezequías las cartas y ahora presten atención con el 15 en un lugar es cortito y en otro lado requete largo lea y oró Ezequías delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra miren acá y el 15 acá es cortito entonces Ezequías oró a Jehová diciendo ¿cuántos versículos tiene su capítulo? fuerte que la gente escuche 38 y allá 37 ¿por qué? porque el 15 está dividido en dos ¿cuándo van a aprender eso ustedes si jamás leen la Biblia? puro mirando televisióncita tonteras novelas y futbolito y no tienen que comer a veces ni un carro por ahí mirando la televisióncita la sermanita la novelita salva señor la niña ¿qué es lo que es la novela? adulterio fornicación sinvergüenzura ¿está así o no es así? ¿sí o no? ¿y cómo saben ustedes? ahora yo no les digo que no miren televisión mírenla lo que les digo es que no la aprendan digan todo fuerte menos te ve porque Dios te ve había un hermano que era enemigo de la TV cuando llegaba a la casa escondan la TV que llegó fulano y él no la veía pero miraba el techo y veía la antena ¡ja! escondieron al diablo pero le dejaron la cola afuera un hermano me dijo pastor Darío televisión blanco y negro es del diablo a colores es de Jesús tenía su buena doctrina ahora todos atentos ¿cómo está el ánimo todavía? ¿está bueno? ok le dije que Jesús repetía sus predicaciones y vamos a verlo enseguida Mateo capítulo 5 verso 1 y 2 rápido Lucas 11 1 y 2 5 1 y 2 viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo vio que sentándose enseñó sentado pero ahora leas el 6 9 bien amesturado 6 9 ahí habló del Padre Nuestro vosotros pues oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos santificados ok y repitió esta predicación en Lucas 11 2 ahora él está orando primero estaba sentado predicando y ahora repite el mismo sermón orando Lucas 11 1 y 2 aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos que más y les dijo cuando oréis decir Padre Nuestro que estás en los cielos ¿se da cuenta que estás repitiendo? ahora escuche bien esto lea de nuevo el 1 aconteció que estaba Jesús orando en un lugar lealo de nuevo aconteció que estaba Jesús orando en un lugar de nuevo aconteció que estaba Jesús orando en un lugar de nuevo aconteció que estaba Jesús orando en un lugar ¿sabes por qué? lo repito para que te des cuenta que el Hijo de Dios oraba sin necesidad ninguna siendo dueño del planeta y tú que ni casa propia tienes no oras nada Jesús era lindo y oraba y tú feoso y no oras nada Jesús es la vida y nosotros estamos apenas luchando con las enfermedades y no oramos lea de nuevo aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos ¿qué te parece mi hijo? Dios orando eso debe hacerlo pensar gente que no ora nunca pastores predicadores evangelistas jamás doblan rodillas ¿quién ora una hora por día? que le caiga un rayo por mentiroso había un hermano malazo para orar y dijo me levanté con una tentación tremenda de orar pero gracias a Dios que la vencí el barco pirata se estaba hundiendo y había un cristiano medio pirata el jefe le dijo ora antes que se hunde el barco y el mal cristiano comenzó a orar señor tú sabes que hace más de 30 años que no te molesto para nada 30 años que no oraba si no salvas ahora te prometo no molestarte 20 años más pensamos orar pero no oramos leemos de la oración pero no oramos escribimos de la oración pero no oramos sabemos que estamos mal sin orar pero no oramos estamos llenos de miseria y de problemas por no orar pero no oramos cambiamos la oración por los ensayos gente que puede ensayar cuatro horas pero no oran ni un minuto cambiamos la oración por la actividad administrando la iglesia que la tesorería y que acá y que allá pero no se ora nunca tenemos tanto que hacer por el señor que nos olvidamos del señor digan otra vez que el señor oraba para que la gente se arrepienta y ore y usted le hace seis cuatro hechos y usted le hace el salmo treinta y dos versículo seis y usted apocalipsis capítulo ocho versículo cuatro vamos acontecido que estaba jesús orando en un lugar quien oraba jesús que le parece lea y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra que eso es los apóstoles y todas las iglesias oraban lea ese capítulo dos dice y perseveraban en la oración y en el partimiento del pan mientras el busco te leas el treinta y dos seis todos los santos oran por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ocho versículo cuatro y la mano y de la mano el ángel subió a la presencia de dios el humo del incienso con las oraciones de los santos de los santos o de todos los santos dice así nomás de los santos de los santos que le dijo el chino al piano sabe lo que le dijo no tecleo la biblia dice de todos los santos vos que hay el ocho entonces lea otro ángel vino entonces se separó ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos de cuantos santos todos los santos un aplauso al señor todos a orar ok digan padre nuestro que estás en los cielos ustedes saben que el cielo se va a terminar lease apocalipsis 6 versículo 13 segunda de pedro capítulo 3 versículo 10 al versículo 12 y mateo 24 versículo 29 y usted se va para isaía 34 versículo 4 y usted para apocalipsis 21 versículo 1 y usted para apocalipsis 1 versículo último último parece que voy a tener que apurar los bueyes porque recién estamos en en el cielo imagínese falta el pan nuestro de cada día que hace tu voluntad uff jajaja digan el cielo se va a terminar las estrellas se van a caer no vamos a tener para donde ir cuando nos muramos lea 6 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera de gracias segunda de pedro 3 10 al 12 pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas que tiene que ver esto con nosotros tiene que ver mira ahí está el señor nos va a dar una retadita ahora siga ya que todas estas cosas han de ser desechas esperando y apresurándonos por el día de la venida del señor en el cual los cielos pasarán con grande estruendo siga leyendo puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos los cielos encendiéndose serán desechos que más y los elementos siendo quemados se fundirán entonces hay que apresurarse apresurarse mi hijo a diezmar a bautizarse a serse miembro de la iglesia a ganar alma a confesar a Cristo antes que sea demasiado tarde Mateo 24 29 e inmediatamente después de la articulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo 34 4 Isaías y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera que te parece así que vamos a quedar sin cielo y ahora caballero no termina todo el universo solo termina el primer cielo y la primera tierra 21 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más nosotros vivimos en una galaxia que se llama Milky Way la vía láctea nuestra galaxia tiene 140 mil a 500 mil millones de soles el sol es un millón 400 mil veces más grande que la tierra está a 150 millones de kilómetros de distancia de nosotros la luna 384 mil pero la estrella Betelgeuse y la Hércules pueden contener billones de veces el sol y el sol es un millón 400 mil veces más grande que la tierra hay quintillones de galaxias mayores que la nuestra nuestra galaxia con 500 mil millones de soles está en la población callampa del universo para llegar a la estrella más cercana en nuestra galaxia llamada alfa centaur el próximo sol necesitamos 112 mil años viajando 42 mil kilómetros por hora si quisiésemos hacer el viaje más rápido a la velocidad dada la luz 300 mil por segundo demoraríamos 80 años sin ir y volver por el problema sería la frenada todo eso no va a ser destruido toda la eternidad haciendo galaxias para destruirla si quien mire el cielo solo los boxeadores cuando lo sacan por nocajos quedan mirando las estrellas ok digan padre nuestro que estás en los cielos en que cielo de Dios está en el primero en el segundo en el tercero cual en ninguno lees Efesios 1 3 y Efesios 4 10 y se van a dar cuenta que Dios no está en ningún cielo vamos 1 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo viste que Cristo no está en los lugares celestiales sino que los lugares celestiales están en Él Él es el espacio del espacio el efecto no puede ser mayor que la cauta y el huevo más grande que la gallina lea Efesios 4 10 subió arriba de todos los cielos no al tercero el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos atención ahora el cielo no es eterno fue creado por Dios y Dios es eterno así que hubo mucho tiempo en que Dios no tenía cielo así que no estaba en el cielo abra los ojos japonés pero también está en el cielo Ecclesiastes 5 versículo 1 y Mateo capítulo 5 versículo 16 45 y 48 6 1 6 4 6 6 6 8 vamos iglesia 13 está después de los proverbios 3 grados latitud norte lea 5 5 1 5 2 exactamente no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto también está en el cielo también está en el cielo todo lo que están escuchando todo lo que están escuchando ahí está en la película hay una que se llama el padre nuestro ok caballeros en el cielo todo el mundo usa ropa blanca léase apocalipsis capítulo 3 versículo 5 y apocalipsis 6 versículo 9 y apocalipsis 19 versículo 14 vea el que venciere será vestido de vestiduras blancas gracias 6 11 y se les dieron vestiduras blancas gracias 19 14 y los ejércitos se les dieron de vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos te das cuenta vestidos blancos palma y corona cada uno de ellos visten allí y sé ahora que si soy fiel vestidos blancos hay para mí ¿quieren seguir escuchando? compren el disquito denle un aplauso al señor mijo aplausos digan para entrar al cielo para entrar al cielo tenemos que nacer de nuevo tenemos que tomar un baño de antióxido pero no podía Dios llevarse a todos los pecadores de Valdivia al cielo tal como están prostitutas ladrones asesinos mafiosos borrachos claro que puede ¿y por qué no lo hace? porque la persona no sería feliz en el cielo si no nace de nuevo sabes cómo te sentirías en el cielo y si no has nacido de nuevo te sentirías como un caballo en un banquete nuestro ahí está el caballo en un banquete humano hay Coca-Cola huevos fritos ¿quién vio un caballo comiendo huevos fritos? el caballo no estaría contento ahí estaría enojado porque él quiere alfalfa light estaría contento el caballo en ese banquete o enojado así yo los veo a ustedes algunos están felices y otros están con la cara de caballo porque no entienden nada denle un aplauso al señor digan Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ¿cómo se propone el nombre de Dios? usted prometió ser fiel a su esposa en las buenas o en las malas delante de Dios delante de la Biblia tomó el nombre de Dios en vano prometiste quererla y amarla gorda o flaca pero ahora que ya no es Coca-Cola normal es bicola de dos litros y medio ya no la quieres tanto puros besos de casado cortitos en la oreja pero no te olvides que ya tú no eres galán eres galón y pelón denle un aplauso al señor gloria a Dios digan Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino pero que reino va a venir no hay raptos los niños callados no hay rapto no hay vuelta esas son todas cuestiones simbólicas así dicen los carismáticos son nuestros hermanos van al cielo no importa que no entiendan pero enseñan mal pero son cristianos van al cielo no los estamos condenando estamos hablando que necesitan conocer mejor la Biblia vamos a ver tú vas a leer en Lucas 17 versículo 7 y en Lucas 19 versículo 12 hermana y tú vas a leer en Romanos capítulo 14 versículo 17 y tú también en Lucas 17 versículo 24 ya que está cerca y tú vas a leer en Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14 versículo 14 y Marcos capítulo 14 versículo 60 al 64 y tú vas a leer muy atentos todos ahora Mateo 24 versículo 14 sin olvidarte de Hechos capítulo 16 versículo 30 Cristo siempre reinó Cristo es Rey y el Evangelio y el Evangelio va a triunfar el Evangelio va a vencer al mundo así dicen ellos pero no es así nada de amén todavía porque cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la Tierra vio que la fe no va a aumentar sino que va a disminuir vio que el amén está equivocado ok dice que aunque Dios les mande plagas y terremotos y todo no se arrepentirán de su idolatría y blasfemarán contra Dios así que Dios va a tener que hacer lo que no quería Dios no quería usar ángeles pero va a tener que mandar un ángel a predicar Apocalipsis 14 6 un ángel por el cielo llevando el Evangelio eterno para predicarlo a todos los pueblos libos tribu lengua y nación porque nosotros fracasamos porque la iglesia está llena de perros mudos que no le predican a nadie léame Isaías 56 verso 10 aparte del versículo que le di de Lucas 17 versículo 20 y de 19 versículo 12 y 17 versículo 7 le hace también el que le dije ahora 56 10 sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos no pueden ladrar soñolientos echados aman el dormir te das cuenta por esa ración va a tener que estar un ángel para que predique hoy día salió un grupo a la calle 60 personas pero la iglesia tiene 500 400 personas donde están los otros y todavía el día domingo que es el día del señor perros mudos no oran ni para comer siguen la doctrina del puerco comer sin orar cuando vi un puerco orando para comer cuando el puerco mira para cima las orejas le tapan los ojos están igual que los católicos el católico cuando pasa frente a un santo no le dice así hay que tener de esto para echarle a esto sin usar esto por medio de esto no ellos no le hacen así le hacen bien rapidito que nadie lo ve y así los cristianitos de ahora siguen hacen la oración del pato un tiritón y van tragando ustedes deberían comprarse un gallo y andar con un gallo colgando y cuando le hagan el pregunte ¿por qué anda con ese gallo? es que cuando el gallo cantó Pedro negó al señor y como yo lo niego todos los días ya mejor me compré un gallo erros mudos y no se ponen ni colorados siquiera son como mujer de bandido les gusta que les peguen ¿cuántos se están entendiendo? escuche amigo no va a venir ningún reino dicen ellos porque el reino de los cielos no es comida ni es bebida léase Romanos 14 versículo 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo Lucas 17 20 preguntando por los fariseos preguntado preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ¿qué más? ni dirán helo aquí o helo allí porque aquí el reino de Dios está entre vosotros ¿qué te parece? de ahí se agarran para decir que no viene el reino sino que ya está ¡ja! léase usted mismo Juan 18 36 en Juan 18 36 Jesús dice mi reino no es de este mundo y si no es de este mundo entonces ¿por qué vamos a pedir que venga este mundo? ese es el asunto léase Jesús respondió mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían entonces ¿por qué dice que venga tu reino? vamos a ver es porque los reinos son dos el reino político y un reino espiritual en el reino espiritual está entre nosotros pero el reino político tiene que venir también escuchen esto que es fantástico no es de este mundo no es de este mundo no es de este mundo El reino de los cielos está entre nosotros, para esto caballeros tiene que ser predicado el evangelio del reino, Mateo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ese evangelio no ha sido predicado, estamos predicando un evangelio aguachento, en que cada uno hace lo que se le antoja, y con tal que no se vaya de la iglesia, no importa que adulteren, forniquen, que sean chismosos, que no oren y ayunen, con tal que dé un poco de diezmo, que barbaridad, y lo estamos engañando y mandándolo para el infierno, diciéndole paz, paz y no hay paz. Caballeros, cuando hay un reino, el Señor es el rey, y nosotros somos sus esclavos, eso se llama el señorío de Cristo, Hechos 16, 30. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tú. Cree en el Señor Jesucristo, no en el curandero, en el salvador, en el Señor, para que como está escrito, que alguno te gloria, gloríese en el Señor. ¿Quiere gloriarse en el Señor? Entonces diga, Señor. Señor. Muerte. Señor. Señor. Muerte. Señor. 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 Y ahora muéranse de vergüenza. No todo el que me diga Señor, Señor. Que esclamallada, ¿eh? Entrará en el reino de los cielos. Que fácil es decir, Señor, Señor. Yo saludé a mi esposa y le dije, mi hijita, su marido la quiere mucho. Sí, dice el Señor. Si me amara y guardaría mis mandamientos. Me cortó por la mitad. Caballero, la reina de Inglaterra, no manda nada. Saludé a mi esposa de nuevo, ¿cómo está mi reina? Como la reina de Inglaterra, me dijo, no manda nada, el que manda es el primer ministro Darío Sábas. Me volvió a liquidar. Que fácil es decir, Señor, Señor, pero que difícil es pedirle perdón a tu señora. Dice que el envío pide disculpas, el santo pide perdón. Que fácil es decir, Señor, Señor, pero que difícil es dar los tiempos de hacerse miembro de una iglesia. Ahora van a entender ustedes lo que es el Señorío de Cristo. ¡Saqueo! Bájate que voy a comer en tu casa. Y Saqueo corre, mi hijita. Echenle más agua a la olla porque doce personas van a comer con nosotros. Saqueo, ¿hasta cuándo le voy a decir que usted no me convide gente sin avisarme, sin darme dinero? Convida gente y no me da dinero. Pero si yo no los convide, se convidaron solos. Porque el Señor es el dueño del hogar. Denle un aplauso al Señor, Él es el dueño. Lucas 17 Versículo 7 ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que hara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Qué te parece comer a un esclavo? Cansado, sudado, todo el día trabajando, y llega a la casa todavía no puede comer, primero tiene que cocinar para su amo, prepararle la cena, y después comer, si sobra. Ese es un esclavo, ese es un siervo. ¿Hemos llegado a ese nivel? No. Si conociésemos eso, si se enseñase eso, no tendríamos ese problemita, que el domingo aparece la gente y en la iglesia y en la semana no están. Sintianos camellos que toman agua cada ocho días. No, mi hijo, ay, yo no voy porque en la semana trabajo, pues, predique cortito, porque los hermanos tienen que trabajar mañana, no van a venir al culto. No, el Señor dice, vengan a mí los cansados, no dice que descansen para venir. Este es el descanso que hablen en otras lenguas. Yo los haré descansar, no la ducha caliente. Ay, tienes que terminar el trabajo y venirte a la casa del Señor a prepararle la cena, un plato de alabanza y un segundo de adoración. Dale un aplauso al Señor, ese es un cristiano. ¡Verdadero! Ahora atentos, el reino tiene que venir, presten atención acá. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 25, y 2, versículo, 3, versículo 11, 4, versículo 8, y 8, versículo 11. Y luego te vas enseguida para el 16, 15, y el 22, 7, 22, 8, y 22, 12, y 22, 20, y te bajas para el 17 también. Y usted va a leer en Daniel, capítulo 7, versículo 18, versículo 27, versículo 9, versículo 13, y versículo 14. Si tú te vas para Zacarías, capítulo 14, versículo 14, sin olvidarte de Isaías, 19, 20, 17, 11, y 7, 21, y 22, y 19, 24, y 25. Y agradece que estoy apurado porque tengo que viajar. El reino tiene que venir. Apocalipsis 2, 11. El que tiene oído, oiga, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora le hace el 225, pero le hace primero el 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Viene, le hace ahora el versículo 8. 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir. Ahora le hace el 4, 8. Pero antes le hace primero el 225. Le digamos el 3, 11. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora váyase para el 4, 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y nos cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es, y el que ha de venir. Y ha de venir, 16, 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado. Ahora el 22, 7. He aquí, vengo pronto. Viene, 22, 12. He aquí, yo vengo pronto. 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Te das cuenta que él viene? Ah, y él fue a pedir un reino. Le hace Lucas. A ti te había dado Lucas, capítulo 19, versículo 12. El Señor se fue a buscar ese reino. No. Lea. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ese noble es el Señor que fue a buscar el reinito por allá. El padre tenía que dárselo. Entonces le hace usted, recuerde Marcos, capítulo 14, versículo 60, al 64. Y tú vas a leer Apocalipsis 14, versículo 14. Y tú, mi hermana, sin olvidarse de Apocalipsis 11, versículo 15. El Padre está sentado en el trono, un trono de fuego, Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ese es el Padre. Ahora viene el Señor en la nubecita blanca a buscarle y a pedirle el reino, verso 13. Miraba yo la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué más si se le dio el reino? Siga leyendo. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Oiga, y mira lo que dice ahora los reinos son del Señor. ¡Once, quince! El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Qué te parece que más? Y él reinará por los siglos de los siglos. No merece un aplauso de pie. El señor que recibe el reino bien ganado. ¡Aplausos! ¡Rafáblalo bien! ¡Mira que tremendo! Siéntese ahora Y escuchen Nosotros reinaremos con esto Daniel 7, versículo 18, versículo 27 Y tú te vas para Zacarías 14, 4 y 14, 9 Sin olvidarte de Isaías 19, versículo 24 y 25 Y tú le ayudas con Isaías 30, 26 y 25, versículo 4 y 25, 6 Y tú le ayudas con Isaías 7, 21 y 22 Isaías 17, versículo 7 e Isaías 65, versículo 20 Miren acá Digan el Señor recibió, recibirá o recibió el reino Díganlo El Señor recibió el reino Y vendrá a reinar Y nosotros reinaremos con él Daniel 7, 18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre Verso 27 Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo Cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán ¿Qué tal? Y bajaremos acá Al monte de los olivos y se partirá por la medio 14, 4 Zacarías Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos Verso 9 Y será rey de toda la tierra Y Jehová será rey sobre toda la tierra En aquel día Jehová será uno y uno su nombre Y reinaremos con él durante mil años Lea mi Apocalipsis 20, versículo 4 Mil años Y usted le hace Apocalipsis 5, versículo 10 Primero 5, 10 Bajaremos a reinar en la tierra Apocalipsis 5, 10 Y los 24 ancianos se encuentran No, 5, 10 no es eso Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Mil años Apocalipsis 20, versículo 4 Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo mil años Durante esos mil años no habrá diablo Verso 1 al 3 20, versículo 1 al 3 Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo Mil años sin diablo Y lo tira al abismo ¿Qué más? Y lo arrojó al abismo Cuando se cumplan los mil años el diablo sale Verso 7 Cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión ¿Qué te parece? Así terminarán esos mil años Pero vamos a ver un poquito ese reino de mil años Muy atentos Nadie morirá con menos de 100 años Isaías 65, 20 No habrá más allí niño que muera de pocos días Ni viejo que sus días no cumpla Porque el niño morirá de 100 años Y el pecador de 100 años será maldito ¿Qué te parece? Y Cristo ofrecerá un asado mundial para todos los pueblos de la tierra Con vino sin alcohol Así que los que les guste el vinito tienen que aguantar las ganas hasta el milenio Isaías 25, 6 Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos Banquete de vinos refinados De gruesos tuétanos y de vinos purificados ¿Qué les parece? Las vacas van a dar más de 50, 100 litros de leche por día La vaca más lechera del mundo fue una vaca cubana Dio 104 litros de una vaca brasileña 71, vaca chilena casi 90 En el milenio todas las vacas van a ser campeonas del mundo Lea Isaías 7, 21, 22 Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre, una vaca y dos ovejas Y a causa de la abundancia de leche que darán Comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra ¿Cuántos quieren tomar de esa lechecita? ¡Levante la mano! Y muéranse de vergüenza Si en ese tiempo ustedes serán ángeles Y los ángeles no necesitan más madera Eso es para la gente normal Nosotros ya somos ángeles ¿Están entendiendo? ¿Cuántos hayan interesante el asunto? Levante la manito para ver si no estoy hablando de Valde El reino de Dios, el milenio Jesús va a visitar Valdivia Imagínense cuando Jesús venga a Valdivia Irá a todas las ciudades del mundo Cuando un papa viene no es una sensación Imagínate que Cristo venga 17, 7 Isaías En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel ¿Qué te parece mi hijo? ¿A cuánto le gustaría ver al señor en ese día? Levante la manito Y muéranse de vergüenza Si ustedes ya se casaron con él Están reinando con él Solo quieren verlo en ese día Cabezadura Aleluya Tienen que estudiar Ahí está ese tesoro El milenio Para que aprendan El rapto La vuelta El milenio Es eso que les estoy explicando que está acá Con los textitos listos Si pero cuesta mil pesos ¿A ustedes no les gusta el profeta Zacarías? Solo les gusta el profeta Entrarías Ahora séquense las manos bien secas en la ropa Porque voy a pedir al padre en el nombre del hijo Que te coloque polvo de oro en las manos Te coloque aceite en las manos Columna nueva Corazón nuevo Riñones nuevos Aplaudo a Dios por los milagros Que él va a hacer Aquí esta noche Atención Agradezco ¿Cómo se llama la misión de ustedes? La iglesia del Señor La cual ganó por su sangre Que me han convidado ya tres veces a venir a Chile Y agradezco que mis compatriotas Me han apoyado Comprando la literatura Las películas Con sus ofrendas Les agradezco mucho Y viniendo a las conferencias Aguantando cuatro horas Dios les bendiga Y deseo que sean muy prosperados Denle un aplauso al Señor Él los va a prosperar Métanse con el Señor Amen a sus pastores Y si quieren que los pastores se mueran Ahí en el curso mío hay tres recetas para que se mueran La primera Lleguen de temprano al culto Y traigo un alma Y se va a morir de sorpresa La segunda Dígame Cuando predique Y se va a morir de gusto Y la tercera Traigo un sobre Con una ofrenda especial Y diga Este no es Tiempo ni ofrenda común Este es un especial Por un carro que vendí Para que se Compre un traje nuevo Para que se haga un lindo asado El fin de semana Y ahí va a morir de un ataque Al corazón enseguida Ok Vaya a su iglesita Aunque sea chiquita Alégrese pastorcito Esa misionerita Ellos sufren cuando tú no vas Lloran Con tu diezmito Tu presencia Ellos se animan de nuevo Dios les bendiga Las maravillas que ustedes han visto En estas conferencias filmadas En DVDs Están en la Biblia En Habacuc 1.5 La Biblia dice que en las últimas En los últimos días Dios haría cosas Inacreditables En el Salmo 68 Versículo 13 Dice Seréis como alas de palomas Empolvadas con plata Y oro En el Salmo 105 5.37 5.37 Dice que Dios lo sacó con plata Y con oro En el Salmo 92 Versículo 12 10 exactamente Dice que Dios nos ungirá Con aceite fresco Si ustedes ven con fe Estas películas La unción va a pasar En el nombre de Jesucristo Ustedes recibirán también Estas mismas bendiciones En casa Viendo esta colección Biblia, ciencia Unción y milagros En el precioso nombre de Jesús Los bendigo Y para las personas Que quieran tener contacto Conmigo En los Estados Unidos En México O en Brasil Mi teléfono es el 214-876-8472 Garland, Texas Y en Brasil El 005511 6671-4669 San Pablo Brasil Tengo aquí en mis manos Una colección De 35 unidades escritas Que son Un verdadero tesoro Para que ustedes Lo examinen Si quieren pedirlo Búsquenme por la internet Y van a encontrarlo Por ejemplo Son 35 unidades De conferencias De misterios De profundidades Bíblicas Y científicas Les aseguro Que va a enriquecer Su ministerio Muy bien Entonces Traten de conseguir Toda la colección Que hemos filmado En este ministerio Profesional De Comunicación Mi teléfono Apreciará allí Junto con los del ministerio A fin de que Corra por todo el mundo En el precioso Nombre de Jesucristo Y para su gloria Amén Dios les bendiga